Ectoplasma, lepidóptero, zapoteco, flebotoma. Palabras poco comunes en el día a día, pero que en boca del Capitán Haddock solo pueden significar una ofensa. El marino veodo de jersey azul y buen corazón que vociferaba por las viñetas de Hergé celebra 80 años desde que se encontró con Tintín, el intrépido periodista del que se convirtió en inseparable compañero de viajes desde enero de 1941. Archival Haddock se estrenó en una historieta de Tintín cuando la tira se publicaba en blanco y negro en el diario belgale Suar, y George Remy, más conocido como Hergé, se inspiró en su amigo el dibujante Edgar P. Jacobs, autor de Blake y Mortimer, para crearlo. Antes que Haddock, había desfilado por la serie de cómic Milú, el perro blanco que acompaña al periodista de la gabardina Béis desde las primeras viñetas, publicadas en 1929 en Le Petit Vintiem, los torpes policías Hernández y Fernández o la soprano Bianca Castafiore. Pese a que ni fue el primero ni tiene un carácter fácil o precisamente, por ello, Haddock es el gran contrapeso del protagonista. Así lo explica Dominique Maric, autor de media docena de títulos sobre Tintín y Hergé. Porque Tintín es un poco desencarnado, es una criatura ideal, alors que Haddock, il a des défauts, il a des humeur, et même il a ses fameux jurons. Il l'accompagne partout, il le defende, il l'aide, et donc c'est vrai que de toutes les aventures de Tintín, c'est peut-être le personnage auquel on croit le plus, qui est le plus réaliste. Y hablando de sus improperios, el talento para desprestigiar de Haddock proviene de una disputa que Hergé presenció en una pescadería donde el tendero que discutía con una clienta le expetó, dígame, especie de pacto a cuatro, en referencia, según dedujo Hergé, al acuerdo entre Reino Unido, Francia, Italia y Alemania de 1933. La genialidad de un autor de cómic, resume el tintinólogo Maric, es que algunas palabras, objetos o personajes salgan del álbum y se queden entre nosotros, convertidos en referencias que se utilizan en los periódicos o en la televisión. Por lo que recuerden a Haddock cada vez que digan, ¡mil millones de rayos y centellas!